El Fred Sully es una histórica calle en Filadelfia, Pensilvania, que se considera la calle residencial más antigua habitada en los Estados Unidos. Su historia se remonta a los primeros días de la colonia americana y ofrece una ventana fascinante hacia el pasado de la ciudad y del país en general. La calle debe su nombre a Jaromá Alfred, un comerciante de cerveza que compró los terrenos en el siglo XVIII. Sin embargo, la historia de la calle se origina mucho antes de su adquisición por elfes. Durante la década de 1690, cuando William Penn fundó la colonia de Pensilvania, se creó un plan urbano para Filadelfia que incluía calles estrechas y lotes de terreno estrechos y profundos. Uno de estos lotes de terreno se convirtió en la ubicación de lo que eventualmente se conocería como Alfred Sully. A medida que la ciudad creció, la calle se desarrolló como un vecindario trabajador y modesto. En los siglos XVIII y XIX, la mayoría de los residentes de Alfred Sully eran artesanos, comerciantes y trabajadores. Las casas en la calle estaban construidas en el estilo arquitectónico colonial, con fachadas de ladrillo rojo y techos empinados. Muchas de estas casas eran pequeñas, con dos o tres pisos de altura y albergaban a familias numerosas en espacios reducidos. Los sótanos están ubicados en la parte frontal de las casas, ofreciendo una interesante y única característica arquitectónica. Estos sótanos son pequeñas áreas, semi-enterradas, justo frente a las fachadas de las casas. Aunque pueden variar en tamaño y diseño, suelen tener una serie de características comunes que los distinguen. La mayoría de las casas en Alfred Sully están construidas con ladrillos rojos, que eran un material de construcción común en la época colonial. Estos ladrillos eran hechos localmente y daban a las casas una apariencia uniforme y distintiva. Muchas de las casas tenían ventanas de guillotina, que eran típicas de la arquitectura colonial. Estas ventanas se abrían verticalmente y eran útiles para la ventilación y la entrada de luz. Las puertas de entrada a las casas eran un elemento importante en el diseño. Algunas casas tenían puertas centrales, mientras que otras tenían puertas desplazadas hacia un lado. Las puertas a menudo estaban enmarcadas por molduras de madera o ladrillo. Es importante tener en cuenta que las casas en Alfred Sully fueron construidas a lo largo de varias décadas y reflejan las tendencias arquitectónicas cambiantes. A medida que el tiempo pasaba, algunas casas podían haber sido modificadas o renovadas, lo que podría resultar en variaciones en el diseño original. A medida que avanzaba el tiempo, Alfred Sully enfrentó amenazas de demolición y desarrollo urbano. Sin embargo, en la década de 1930, la Historic American Building Survey comenzó a documentar y preservar las casas de la calle. Finalmente, en 1960, Alfred Sully fue designada como un distrito histórico nacional, lo que la protegió legalmente de futuras alteraciones significativas. Hoy en día, Alfred Sully es un museo vivo y una atracción turística. Las casas en la calle se han convertido en museos y residencias privadas que ofrecen una mirada auténtica a la vida colonial en Filadelfia. Los visitantes pueden recorrer la calle empedrada, admirar la arquitectura histórica y aprender sobre la historia de la ciudad y sus habitantes. Las casas más antiguas en Alfred Sully son las que están ubicadas en los números 124 y 126. Estas casas son consideradas las más antiguas de la calle y datan de alrededor de 1703. Es importante tener en cuenta que las fechas exactas pueden variar ligeramente según las fuentes y las investigaciones históricas, pero en general, estas dos casas son ampliamente reconocidas como las más antiguas en Alfred Sully que aún existen. Estas casas son una parte integral de la historia y la atracción turística de Alfred Sully y su arquitectura y diseño, capturan la esencia de la vida colonial en Filadelfia. Si tienes la oportunidad de visitar Alfred Sully, definitivamente vale la pena explorar estas casas históricas y apreciar su importancia en la historia de la ciudad. Ten en cuenta que esta es sólo una probadita de lo que tenemos preparado para ustedes. Si están ansiosos por descubrir más secretos históricos y lugares asombrosos en Filadelfia, les alegrará saber que hay muchos más videos emocionantes en camino. Así que, si aún no lo han hecho, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ni un solo momento de nuestras aventuras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.